Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBloTK, estamos de nuevo en el mazo del suscriptor, hoy con el mazo que nos envía Raidenar, que nos envía un mazo Orthop de combo, bueno no es combo directamente, pero es una sinergia tan bruta que normalmente gana la partida en el momento en el que la consigues y es la combinación entre dos cartas. Entonces, sueños del infierno hace que el oponente pierda una vida cada vez que roba una carta, vale, bueno realmente recibe un daño, vale, para decirlo bien, cada vez que roba una carta, así que un mazo de robar mucho pues va a sufrir y puede llegar a morirse con sueños del infierno, cuantos más sueños del infierno juegues mejor, pero la gracia no es la carta por sí misma, sino es combinada con esta. El jugador objetivo, eliges tú el jugador, puedes hacértelo a ti o al rival, se lo vas a hacer al rival, roba la mitad de su mazo, tal cual entonces al rival le haces robar la mitad de su mazo, que serán unas 20 o 25 cartas aproximadamente, y con sueños del infierno por le haces esos 20 o 25 daños que lo matan automáticamente, ya está, así de sencillo. Todo lo demás, rey móvil, todo lo demás, cartas para defenderte, para protegerte, etcétera, etcétera, vale, cuatro copias del ser del jefe de sangre, tres intervención de Erebos, o sea, es decir, anticriaturas, 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 rey móvil en general, de hecho, el mazo es orzo, pero podría ser perfectamente un mazo mononegro de control. Le mete aquí Raidenar, por cierto, muchas gracias por haber enviado el mazo del suscriptor, le mete un pequeño splash a color blanco para las cuatro copias de luz de destiero, que bueno, están bien porque son un buen rey móvil, pero podría simplificar el mazo y hacerlo completamente mononegro y ya está, vale. Este mazo, a ver, no es la primera vez que traemos algo parecido aquí al canal, pero eran distintos, entonces he dicho, va, venga, vamos a traerlo, además es un mazo que es tan estándar y que me da la sensación de que en vez de top 1, al mejor de una partida, tiene que dar bastantes partidas. Lleva, por cierto, cuatro copias de tutor nefasto para buscarte la carta que necesites y yo diría, y si le quitas los cuatro tutores nefastos y le metes el tomo pierdementes, te va a dar más manipulación de biblioteca, al final las piezas las vas a acabar encontrando con el paso de los turnos y con tomo pierdementes, de hecho creo que es incluso mejor que el tutor nefasto para este mazo, pero bueno, tampoco me parece mala opción porque vas a buscarte lo que necesites en cada momento, lo cual está bien, lo malo a las tres vidas que tienes que pagar. Bueno, como siempre, os dejo debajo del vídeo en la descripción el listado completo del mazo exportable a Médica Arenaval para que lo podáis probar y jugar y yo creo que es un mazo bastante majete, bastante interesante y que tiene que darnos cuantas partidas. Ya digo, le podrías quitar incluso el color blanco y dejarlo en monoblack y le metes tomo pierdementes en lugar de los tutores. Es mi opinión, a lo mejor el tutor ahora lo juego y digo, el tutor es brutal, va muy bien en este mazo, pero sinceramente no creo que sea el caso. Vale, vamos a ver, vamos a hacer unas partidillas. Primera partida, sale el rival, bueno, tenemos tres cartas que son removal y una de las piezas del combo. El problema del mazo es que llevas cuatro copias de cada, es decir, que te van a acabar sobrando en mano, no las vas a necesitar para que quieres tantas, claro, al final llega el momento. Me preocupan los mazos de counters y justo nos acaba de salir una monoblue. Los mazos de counters sí que te pueden poner en serios apuros porque te van a contrastar todas las piezas del combo, pero ¿sabéis cuál es la clave? Que el rival no va a saber de qué va el mazo. Entonces mi plan es intentar pillarle por sorpresa. Dos islas e inventario frenético. Vamos a intentar exiliar los inventarios frenéticos del cementerio con esto, pues es una monoblue. O sea, os iba a decir, seguramente el peor pairing posible para este mazo, casi seguro, sea el pairing contra... ¿Veis? Quiero esto. Venga, va, me lo voy a quedar. Y buscaremos los Underworld Dreams, sueños del inframundo, ¿no? En español lo han llamado. Yo me imagino que si tiro aquí, un tutor de estos no lo va a contrarrestar. Me ha dado la sensación, como ha ido todo tan rápido, me ha dado la sensación de que no tiene counter. Por cierto, las islas no son ni nevadas. Es lo claro, ¿no? Porque ahora mismo una monoblue en estándar te la montas nevada para aprovechar las sinergias, ¿no? Pero no parece que sea el caso. Si tiene muchos counters es imposible que ganemos, porque basta con que te contraré este o esto o esto. Da igual el color, realmente. Voy a pasar turno, ¿eh? No ha parecido que tuviese counter. Le intento exiliar el primero en respuesta y le dejamos solo uno. Voy a hacerlo, venga, va. Le voy a exiliar uno de ellos. Para que robe solo una carta en lugar de dos. A ver si le forzamos un counter. A ver si le hacemos gastar un counter aquí. No, no le hacemos gastar un counter. Vale. Estaría genial que jugase una criatura. Y al final del turno tiramos Ender el alma. A ver si cuela. Parece que no lleva counters, ¿no? Como que no se le ha parado la prioridad cuando... Cuando hemos hecho el hechizo. Joder, otro en 20 de la frenética. La verdad es que mala suerte, ¿eh? Se ha robado ya tres. Pero nunca sabes que es lo correcto. Si exiliarle uno para que solo robe una. O dejarle robar dos para luego exiliárselos otra vez, ¿no? Oh, perfecto, un bicho. ¿Es un mazo de de qué? No va a ser muy difícil ganar entonces. Ojalá le forcemos el counter ahora. Aunque el turno clave es el turno 7. En el que juegas el Fiskar en el abismo. Vamos a intentar esto a ver si no... Vale, pues no tiene counters. Entonces, le habríamos hecho ya perder algunas vidillas, ¿eh? Con estos sueños del infierno, con tanto inventario frenético. Espero que no juegue el cuarto inventario frenético. A ver, gasté la carta esta. La de exiliarle carta del cementerio. La gasté un poco a lo tonto porque teníamos muchas anticriaturas en mano. Y él no tiene criaturas, aparentemente, ¿no? Entonces no tenía mucho sentido. Vale, nos ha tocado un rival que está... ¡Ugh! Nos lo sube a la mano y roba carta. Ah, no, no ha robado carta. Se había girado entonces. Vale, vale. Es que no me he fijado el mana que tenía enderezado. No ha robado la carta. Vale, nos dequea 8 cartas. ¡Uf! Ah, no, lo ha hecho con kicker. Nos ha dequeado la mitad del mazo. Madre mía. Vale, si no tiene counter, hemos ganado la partida, ¿vale? Porque este turno hacemos sueños de infierno. Siguiente turno robamos carta. Hacemos fijar en el abismo y le quitamos la mitad de su mazo, ¿vale? Le hacemos robar la mitad de su mazo y, por tanto, pierde. Vamos a ver. Que no se haya robado el counter justo ahora. Nos quedan 21 cartas en el mazo. Claro, digo, cuántas nos ha dequeado esto. La cacofonía, claro. Es que ha pagado el estímulo. Y nos lo vuelve a subir a la mano. ¿Vale? Vamos a matar el cangrejo. Si tiene un counter que lo gaste ahora, a esto. El oponente va a estar despistado. O sea, hay gente que sí conoce este combo. Bueno, mucha gente sí que lo conoce, ¿no? Sobre todo la gente que le gusta el rollo de mazos memedex, ¿no? De mazos meme. Pues conocerá el combillo y tal, ¿no? Si nos contraron esta sala, estos sueños del infierno, nos dolería un poco, ¿eh? O sea, tendríamos... Vale. Uh, qué counter más malo. Nos lo devuelve a la mano. Y lo podemos rejugar. Vale, perfecto. Siguiente turno. Si entra a fisgar en el abismo, ganamos la partida. Nos quedan 20 cartas en el mazo. Lo bueno de la cacofonía es que siempre es la mitad, ¿no? Tutelaje de Teferi nos sigue dequeando. Tres tierras enderezadas. Esperemos que no tenga un... ¿No dijiste, por favor? Uf, vamos allá. Sí, sí, quiero que se robe la mitad de su mazo y pierda. ¡Victoria! 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 Victoria, por cierto, nos dequeaba. Nos dequeaba con nuestro tutelaje de Teferi y nos quitaba lo que nos quedaba de mazo. Pero él moría antes por el daño y tú mueres cuando no puedes robar carta, ¿vale? Entonces que me quite todo el mazo y lo tirar el cementerio no pasa nada. Hasta que no llegue mi turno y tenga que robar la carta de turno no me moría, ¿vale? Es cierto que con el tutelaje nos mataba... Bueno, nos quitaba el mazo entero. No nos ganaba, pero sí nos quitaba todo el mazo concreto. Vamos a seguir jugando. Me ha gustado mucho el mazo. Me parece que es un mazo bastante chulo. Y el pairing que nos ha tocado, un mazo de dequeo, creo que no es un buen pairing. ¿Por qué? Lleva counters y porque le das tiempo suficiente a que te dequee. Yo no quiero ver este mazo contra una grul, una grul aventuras o una grul agro o algo por el estilo. Por cierto, le quitaría algunos anticriaturas, creo que lleva demasiados. Le metería algún quitacartas a este mazo para poder tener algo de defensa. Ya, nos la vamos a quedar. En la mano es lentilla. Blanco, negro, nevado. Vale. Le tiradoble girada, que entra en juego girada. Un poco raro. Será un mazo de ganar vidas, probablemente. Ahí está. Mazo de ganar vidas. Afortunadamente, estamos tranquilos. Porque tenemos un montón de remobile de todo tipo y le vamos a matar a todos los bichos que vaya jugando. Esperemos que no tenga cosas que les dé indestructible o cosas del estilo. Vale, las dos criaturas son de coste par. Lo cual hace que sea muy tentador el acontecimiento de extinción. Ojo, que pega. De cuatro, ¿esto qué hace? ¿Criatura de mayor fuerza o qué? No, de coste de mana. Y orador de los cielos. Lo que no quiero tampoco es comerme demasiado daño. Es lo que me preocupa, ¿no? Bajar demasiado de vidas. Porque quizás lo más inteligente sería este turno. Matarle el orador. Dejar que nos pegue de cinco, de seis, siete más. Pero es que nos quedaríamos ya en ocho de vida. Nueve, probablemente, el siguiente turno. Es lo que me da un poquito de mal rollo. Así que... Me la voy a jugar igualmente. Le voy a matar el orador. Y vamos a ver si, siguiendo el turno con acontecimiento de extinción, le pillamos ahí tres cartas de coste par. Tres criaturas de coste par. Y se la liamos. A ver, cuarta tierra. Si jugaba un bicho de coste cuatro sería perfecto. No, un bito. El bicho nos viene bastante mal. ¿Veis? A esto me refería. He sido demasiado ambicioso. Quizás. Lo inteligente no es lo que he hecho. Lo inteligente habría sido matarle el clérigo para reducir la cantidad. ¿Veis? Hemos bajado a siete de vida este turno. Aquí sí puedo decir par. Pero se queda con dos criaturas impares en juego que nos van a hacer bastante daño. Y no tenemos tanto remo, ¿vale? Nos ha ganado la partida. Lo sabía. Sabía que esa decisión era muy delicada. Y lo he hecho de cualquier manera. Nos ha ganado. Le podemos matar el Lurrus, pero nos mata con el bicho y los otros dos bichos. No, creo que no habríamos podido hacer nada. ¿Sabéis cuál es el problema? Que teníamos una mano con mucho removal, pero todo el removal era de coste tres. Y el turno que podría haber jugado mi primer removal no lo he jugado. Así que ahí le he dado una ventaja muy grande. Creo que habríamos perdido igualmente, de todas maneras. Aunque hubiésemos matado el clérigo que estaba creciendo más, habríamos perdido igual. Porque ha jugado un montón de bichos y no habríamos podido matarlos todos. Y además de costes pares e impares. Bastante repartido. Lo que nos ha faltado es alguno de estos. Otra cosa que me preocupaba. Tanto tutor nefasto. ¿Veis? Si estos tutores nefastos o la fe de Gico, si fuesen tomos pierdementes en lugar de tutores nefastos, estaría mejor. La partida anterior la hemos perdido por exceso de ambición. Por el grid. Lo he querido todo. He querido trincarle tres criaduras a hacer un 3x1. ¡Uh! Eso no son buenas noticias para nosotros. No sé cómo vamos a ganar a un santuario de estos. Es decir, si él sube mucho de vidas, es un mazo de santuarios. No es mal mazo el mazo de santuarios. Casi no se ve. Pero no es malo. Y de hecho, la mayoría de las cartas que lleva el mazo no son útiles contra él. ¡Uah! Este robo nos salva la vida. No os podéis hacer idea. No os podéis hacer idea de cómo nos salva la vida. Hay que matar el santuario negro. Es una locura de bueno. Es posible que tenga incluso otro más en mano. ¿Ves? Tanto tutor. Tanto demasiado tutor. Son costosos y... Vale, aquí tiene muchísimo maná, ¿eh? Puedo hacer muchas cosas. Aquí tiene o verde o blanco o negro. Parece que no lleva los cinco colores. Porque... Mira, esto no me lo esperaba. Nos romperá, supongo, el alud de destierro. Exacto. Vale. Pues nos topdequeamos otra, amigo. No pasa nada. Tranquilo. Uf, casi hago objetivo al verde en lugar del negro. Creo que el negro es el bueno. Y... Nada. Hubo un turno en el que tiró una tierra hacia abajo. Creo, ¿no? Creo que tiró una tierra hacia abajo en algún momento. Y ahora nos hemos quedado un pelín de atascadillos de maná. Claro, lo malo es que todos los anticriaturas que lleva el mazo son inútiles contra un mazo como el suyo, ¿no? Por eso le digo que a este mazo le metes tomos en lugar de esto. Le metes algún quitacartas en lugar de tanto, tanto, tanto anticriaturas, ¿no? Este pelín es malísimo para nosotros realmente, si lo pensáis. Es que tiene muchísimo Removar, ¿eh? No es un mazo de santuarios. Es que no es un mazo de santuarios. A lo mejor sí, pero... Voy a buscar otro de estos. No va a ser suficiente, lógicamente. Aunque me buscase todos los sueños del infierno, todos los Underworld Dreams. Sueños del infierno. Antes he dicho sueños del inframundo, no sé por qué. Me venía a la mente que era sueños del inframundo. Porque nos quedan 14 y a él no le vamos a poder bajar las vidas que le faltan. Ahora nos cuesta, por cierto, nos cuesta los hechizos 2 más por culpa de la experiencia de la muerte. Ya os digo que yo creo que el pelín bueno para este mazo va a ser el mazo de criaturas. Te juegas un mazo de criaturas, los matas todos y ya está. Bueno, la partida anterior era un mazo de criaturas y hemos tenido una suerte malísima porque todos los anticriaturas que teníamos eran de costes muy altos y no hemos podido jugarlos. Y además una decisión que tomamos en ese tercer turno de no matar nada cuando tendríamos que haber matado algo. Yo creo que ya no ganamos esto, ¿eh? Nah, sobre todo si nos quedamos sin 5 o 6 turnos sin jugar tierras. Es que esto hace ya drenar vida de 3. No lo matamos, no teníamos ya opciones. Vamos a conceder rápido y jugamos así una partida más. Vamos 1 o 2. Ah, bien, al final lo bueno de estos vídeos es que me están saliendo muy rápidos con muchas partidas. Estamos viendo bastantes situaciones del mazo, ¿no? Obviamente ya sabéis que estamos con mazo del suscriptor. O sea, no esperéis aquí un mazo que va a ganar todas las partidas. Normalmente lo que buscamos es un mazo original, divertido y que llame la atención, ¿no? Nada más. Y luego, bueno, pues intentar sacar la mayor cantidad de victorias posibles. A veces digo, bueno, este mazo del suscriptor sirve para llegar a Mítico. Y otra vez digo, no, solamente es para divertirse y pasarlo bien. Buah. Tiene un lurrus de compañero. Bueno, ahí lo ha hecho Mulligan. Nosotros deberíamos hacer Mulligan con esta mano. Dos tierras, hechizos de costes muy altos. Vale, la mano es mejor, bastante mejor. Mira, los tutores fuera, ¿eh? Lo estoy viendo clarísimo. Y los Ender del Alma también, son demasiado random. Lo que hay que hacer es meter aquí el quita cartas que cuesta en color negro. Que exilia una carta de la mano o del cementerio del rival. Cuatro copias de esos. Hay que hacer los Wook, quitando, por ejemplo, Ender del Alma o algo así. Y los cuatro tutores nefastos se convierten en cuatro tomos. Entonces, lo conviertes en un mazo... Uh, Valkybartokomus. Lo conviertes en un mazo bastante más de control. Es que todos los anticreaturas son de coste 3 en este mazo. Bueno, todos no, pero hay muchos, demasiados quizás. Le faltan costes bajos. Mira, un tomo ahora vendría perfecto. Quizás también habría que llevar el instantáneo este que pone un mana negro. Exila una carta de un cementerio. ¿What? Voy a hacer... Voy a buscarme... Como tenemos ya las dos cartas del combo... Voy a buscarme un acontecimiento de extinción. Uh, que pagamos tres vidas. Es verdad. Lo he jugado muy a la ligera contra un mazo... Como estáis viendo, es una Rack 2 agresiva. Bueno, Rack 2 mitos, dicho lo que sea. Este bicho tiene destreza y hace un montón de daño. O sea, ojalá nos juegue un bicho de coste par. Menos mal que nos ha jugado un bicho de coste par. Un mazo rarísimo el rival, eh. Rarísimo, rarísimo. Parece que es un mazo de party. Hechicero, humano, clérigo, vampiro... No sé muy bien de qué va el mazo del rival, pero nos ha puesto... O sea, él no se ha imaginado que tendríamos acontecimiento de extinción y ha jugado tres cartas de coste par. Es un poco raro incluso, ¿no? Es raro que se ha matado el Valky porque lo puede recuperar desde el cementerio. No sé si solo con el Lurrus o con alguna otra carta. Puede que con alguna otra carta también, eh. De hecho, los cuatro Fisgar en el abismo... Claro, son mucho, ¿no? Porque son cartas muy caras. Mira, nos viene bien que nos descartamos uno de ellos. Ganamos en dos turnos, eh. Sirvamos tierra. Sirvamos dos tierras, mejor dicho. Porque ahora vienen ya. Vaya. Me voy a tener que quitar el Ender el alma. Nos quedan solo nueve de vida. Bueno, no está mal. Buen robo. Buen robo porque son anticriaturas. Cartas en el cementerio tiene tres. Vale, ha querido que... Vale, al final las cartas las ha tirado al cementerio. Ha querido que muriesen para poder jugar el Croxa desde el cementerio más adelante. Vale, sacrifica el bicho. Roba dos cartas. Tiene cinco cartas en el cementerio. Lo cual significa que puede hacer el Croxa. Y el Croxa pega mucho. El siguiente turno. Este turno no le llega al maná. Vale, se pone el Lurrus en mano. Bien. Tierra. Si robamos tierra, ganamos la partida. Hacemos Fiscal en el abismo y ganamos porque tenemos seis más una siete. Le quitamos la mitad del mazo. Recibiría 23 daños automáticamente con Sueños del Infierno. Vale, hace el Lurrus. Bien. No juega el Croxa. Bueno, puede jugarlo desde el cementerio y no lo hace. Si se lo matan en respuesta no me descarto ninguna carta, ¿verdad? No estoy liándome, ¿verdad? Porque tendría cero criaturas en el grupo. Porque esto es pesadilla felino. Venga, dame una tierra. Dame una tierra y ganamos. Dame una tierra y ganamos. Señoras y señores. Vídeo perfecto. Que acabamos con victoriaza. Le hacemos robar la mitad del mazo que son 23 cartas. Ahí vienen los Señores del Infierno y le hacen piu, 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 piu. Bueno, este mazo me gusta mucho el combito. Son solo dos cartas para ganar. No es un combo infalible, ¿vale? Por eso yo no diría que es un combo. Es solamente una sinergia entre dos cartas. Para ser combo tienes que ganar siempre en cualquier circunstancia. Pero es que, fijaos, si el oponente tuviese, por ejemplo, 40 vidas, ya no le matas. O si tiene cualquier cosa que impide recibir, yo qué sé, hay mil cosas, ¿vale? Resumiendo, hay mil cosas que podrían hacer que no fuese letal. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.